¿Cuál es el objetivo de BigFact? ¿En qué consiste? ¿Y desde cuándo se creó la fundación? Haznos un pequeño recuento para aquellas personas que no conocen la fundación. Claro que sí. Mira, BigFact, Vida y Familia, en este caso de Quintana Roo, es una asociación sin fines de lucro, que tiene como misión atender y capacitar a la mujer embarazada en estado vulnerable y darle oportunidades de desarrollo para aspirar a un mejor futuro. Esta asociación ya tiene 36 años de haber sido fundada en la Ciudad de México. Nuestra fundadora, la señora Marilu Mariscal de Vilchis, comienza esta labor en 1985 y definitivamente fueron muchos después las voluntades que se van firmando a lo largo y ancho del territorio nacional para replicar esta ayuda. Entonces, pues yo tengo muchos años viviendo aquí en Cancún, la problemática, ¿verdad?, de mujeres que llegan aquí completamente solas, desamparadas, incluso migrantes, que llegan y se ven totalmente desamparadas en el momento de que salen embarazadas, bueno, que tienen un embarazo, nos hace empezar a crear un apoyo, una red de apoyo para ellas también, sumarnos a lo que ya BigFact tenía hecho y afortunadamente lo pudimos empezar a hacer hace seis años aquí en el estado de Quintana Roo. Nos constituimos legalmente en el 2015, empezamos con una oficina de enlace para enviar a las chicas a la Casa Hogar de Mérida, que ya tiene 20 años de existir, que es una casa muy grande, y después, pues, ante la imposibilidad de algunas chicas de irse, pues, porque les daba miedo, por la inseguridad también, se prestan muchas cosas, un tema de embarazo, ¿no? Entonces, vimos la necesidad de también darle servicios aquí, tanto de ultrasonidos, laboratorios, medicamentos, vitaminas y, pues, una capacitación para el trabajo, ¿no? Entonces, hicimos algunos acuerdos con personas que nos fueron ayudando, como el Hospitén, como también el CONALEP, el SECATI, en fin, algunos acuerdos que nos permitieron llevar a cabo esta labor. Se fueron sumando más voluntarios, todos somos voluntarios en BigFact, se van sumando más voluntarios y logramos en 2018, por fin, hacer realidad un sueño, que era tener una casa hogar, aquí en el estado de Quintana Roo, para poder albergar mujeres embarazadas en situación de desamparo. Entonces, ya en nuestra casa, pues, bueno, tenemos toda la parte de que puedan vivir con nosotros, es un hogar muy, muy bonito, me va a dar mucho gusto que ustedes lo conozcan, de verdad, es un hogar muy bonito, muy sencillo, pero muy limpio, muy digno para estas mujeres, muy alegre, las tenemos estudiando mucho, bueno, toda la parte de sus talleres es para nosotros fundamental, toda la parte de formación personal, a través de consultoras y psicólogas, que son amigas voluntarias, que nos prestan amablemente su tiempo y sus conocimientos para ellas, tenemos talleres de legalidad, taller de nutrición, de sexualidad, tenemos, fíjense que me da mucho gusto, tenemos no nada más primaria y secundaria, ya tenemos preparatoria, eso está maravilloso, eso está maravilloso. Ahora, durante la pandemia y todo, pues, nos fuimos obligados a hacer toda esta parte de capacitación de manera virtual, entonces, pues, empezamos a tomar también la ayuda de ciertas plataformas, como, por ejemplo, la Fundación Carlos Cecil, la UNAM, la Fundación de la UNAM, que ofrece cursos gratuitos y todo, para algunas de ellas que ya tienen mayor formación, ¿no? Tenemos chicas muy chiquititas que no saben a veces ni leer ni escribir, tenemos mujeres que ya tienen preparatoria, entonces, como que cada caso es diferente, ¿no? Y la gente tiene que ver eso. Patricia, pareciera que fue ayer cuando me platicabas lo de la casa hogar y estabas muy emocionando mostrándome los planos. Pareciera que fue ayer, pero ya tienen más de dos años, ¿no? Ya tienen más de dos años. En la actualidad, ¿cuántas chicas estás atendiendo? ¿Cuántas a distancia y todo eso? ¿Podrías platicar? Bueno, tenemos dos maneras, obviamente, de atender. Así como tú dices, bueno, tenemos a las chicas residentes, las que viven en la casa hogar, que estamos atendiendo a nueve. Bueno, dos acaban de salir ahorita. Y tenemos a 27 chicas de manera también externa a las que apoyamos. La ayuda externa es para aquellas muchachas que tienen en dónde vivir, ¿no? Que cuentan con el apoyo de algún familiar o de alguna, bueno, de su pareja incluso. Pero que, ¿cómo se llama? Nosotros atendemos toda la parte también psicológica, formativa, bueno, nutrimental, les damos despensas. Y aparte, bueno, toda la parte médica, que para nosotros es una cuestión de vital importancia. Porque nos hemos dado cuenta, no nada más las chicas que llegan a Bifaca, a la casa hogar, todas han sufrido o sufren un tipo de violencia, sino que también presentan un grado importante de desnutrición. Entonces, es como aprender, ¿no? A comer bien, a nutrirse, a combinar los alimentos, es toda esta parte, ¿no? Precisamente para allá iba mi siguiente pregunta, Patricia, en el sentido de tres situaciones que planteo en Benito Juárez. Hay muchas jóvenes embarazadas que resultan, bueno, que salen embarazadas desde temprana edad, desde los 12, 13, 15 años. Muchas de ellas en situaciones críticas de violaciones en Cancún. Durante esta pandemia se ha generado mucha violencia en el hogar, en las zonas, pues, vulnerables de la ciudad, en los famosos cinturones de miseria de Cancún, que aún todavía existen desgraciadamente. Y tres, pues, la falta de educación de muchas jóvenes que salen de las escuelas, dejan de ser niñas para ser madres. ¿Cómo está tendiendo a la fundación toda esta situación tan crítica que vivimos en Benito Juárez? Como siendo un polo turístico, la verdad, no deberíamos estar padeciendo esta situación. Sin embargo, estamos en ese punto. Estamos en ese punto, bueno, en México, ¿no? Yo creo que es una situación, de veras, a nivel nacional. Yo estaba leyendo que todos los países miembros de la OCDE, México, ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Obviamente, esto sí representa un problema, porque hay mucha deserción escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Y, bueno, también a nivel médico y a nivel físico, pues, son chicas que sus cuerpos se están formando, pero al mismo tiempo están formando otro bebé, ¿no? Entonces, son embarazos de alto riesgo. Y, bueno, también la salud del bebé, pues, es muy, muy importante. Este, fíjense que nosotros tenemos también en BIPAC un área muy importante, que es el área de prevención. Entonces, esta área se conforma con tres amigas, que son amigas muy formadas en el tema y que voluntariamente hacen muy bien esta labor de ir a las escuelas y hacer cursos y talleres de prevención en la sexualidad. Pero no es el típico taller de que te dice, bueno, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, etcétera, sino que es un taller que tiene a lo mejor tres días de duración, pero que lleva a los jóvenes adolescentes de la mano a que pongan un poquito en reflexión esta parte, ¿no? De cómo, ¿qué le hace a mí ser persona? ¿Por qué me diferencio yo de un animalito? ¿Un animalito cómo actúa con el instinto? Un ser humano, pues, tiene la razón. Entonces, empezar desde ahí como a razonar cuál es su toma de decisiones basada en qué, en este momento de la adolescencia, ¿no? Lamentablemente, ahorita con la pandemia, pues, no pudimos, no hemos podido llevar a cabo esta labor en este año, se suspendió en febrero. Pero el año pasado pudimos llegar a 3.000 jóvenes con estas pláticas, que está buenísimo. Hemos trabajado y hemos medido resultados a través de Conalec 2, con Nidia Macencio, la directora, que realmente, pues, sí, cuando entra BIPAC, da las pláticas con ellos, estuvimos como en un periodo de un poquito más de tiempo, como de unas tres semanas, y la verdad, pues, sí, se vio una disminución en el embarazo adolescente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues, una chica adolescente está embarazada, ¿no? Muy probablemente, lo primero que quiera dejar son los que estén, ¿no? Entonces, pues, la familia, en pos de apoyarle, si hay familia cercana, en pos de apoyarle, le dicen, bueno, pues, sí, te quedas y pues te vamos a quedar con el bebé y todo. Pero entonces, es un embarazo que se pasa sin aprovechar, ¿no? Entonces, con BIPAC, cualquier mujer, pues, también las adolescentes, se quedaron en primero de secundaria, ok, con BIPAC vas a ser segundo y tercero, ¿no? Y después, la prepa. Si no sabes leer y escribir, a mí me han llegado chicas que no tienen un solo documento de identidad, a las que hemos apoyado desde, a ver, no sacar un acta de nacimiento porque no lo podemos hacer, pero con ayuda del gobierno, sí darles un documento de identidad para poderlas meter a la escuela primaria, ¿no? Entonces, esta problemática, sí, como tú dices, es muy latente en nuestro estado, es muy, muy latente, ambos padres trabajan, hay muy poco tiempo de formación y de compañía en familia, entonces, pues, los adolescentes están muy vulnerables con todas las redes sociales, con todo lo que hay a la alcance de la mano y sin formación, pues, sí es una cuestión muy... Es una situación crítica. Así es. ¿Cencio, cómo ves? No, sin duda, también preocupante para la sociedad joven, niñas teniendo niñas, ¿no? Así es. Patricia, seguramente estamos en pandemia, estamos en cuarentena, la felicidad, los adolescentes, la calentura, seguramente traerá más jóvenes embarazados. Sí, así es. Entonces, bueno, nosotros hemos atendido chicas desde 11 años hasta mujeres de 40, ¿no? Para nosotros, cualquier mujer que esté enfrentando un embarazo inesperado y que desee tener cierto tipo de ayuda, a veces la ayuda no es... Bueno, el desamparo no es económico, sino es emocional, ¿no? Hay también chicas muy desamparadas emocionalmente, sabemos que estamos, como tú decías, Toni, en un destino turístico y tenemos muchas personas jóvenes que llegan a vivir a este destino. Entonces, a veces, sí, están muy, muy solas y, bueno, enfrentando un embarazo por todo lo que esto conlleva, pues, sí, las hace estar muy vulnerables, ¿no? Y, pues, la labor de BIPAC realmente... Ahorita estamos aquí en Cancún, pero, pues, hemos abierto la puerta a todo el Estado, ¿no? Y nuestro sueño, pues, nuestra meta, digamos, a un mediano plazo sería tener oficinas de enlace y apoyo en Chetumal y en Playa del Carmen, para que realmente podamos estar al alcance de cualquier mujer que esté enfrentando alguna situación de esta. Ya no queremos otros bebés tirados al basurero, ya no queremos más bebés en el basurero, si está BIPAC, ¿no? Y todo, todo es gratuito. Todo lo que... Eso es importante. Sergio, antes de continuar, vamos a invitar a todos nuestros amigos que ya se están conectando, a que compartan esta entrevista, como siempre, que a Cucu Channel le lleva las mejores entrevistas para que usted esté informado. Y estamos desde el Caribe Mexicano para el mundo, eso es muy importante. Compártala para que se entere cuáles son las acciones, los beneficios que tiene la casa hogar BIPAC. Y, Patricia, que nos comentes qué requisitos hay o cómo ustedes le pueden dar esta capacitación y atención a las mujeres embarazadas. ¿Algo de especial? ¿Cómo se pueden ingresar? Pues mira, realmente, cualquier mujer puede llegar a BIPAC a tocar puertas. Tenemos dos limitantes. y sí quiero puntualizar porque es importante para... Pues no, cualquier mujer puede entrar. A lo mejor ya voy a ir a hacer mi vacación. Que esté embarazada. Que esté embarazada. Realmente dos limitantes. La primera limitante es que sea una mujer que esté embarazada y en franco uso de drogas. No podemos recibirla porque obviamente no tenemos la preparación en adicciones. Y es todo un tema muy importante. Y ya no es la salud de ella, es la salud del bebé también. Ya no es la adicción de ella, es cómo desintoxicar al bebé. En fin. Una serie de cosas que nosotros estamos limitados. La segunda limitación que tenemos para recibir es alguna chica que presente un problema psiquiátrico. y también esto se entiende porque obviamente somos una casa hogar, no estamos preparados para tener una chica que tenga que tomar medicamentos, que haga a las demás chicas y sus bebés vulnerables a una situación de crisis. Entonces, fuera de estas dos limitantes, cualquier mujer, si es una menor de edad, obviamente, pues tiene que venir acompañada de sus padres o algún tutor, algún familiar. Pero hemos detectado, fíjense que últimamente, este año, hemos atendido a muchas adolescentes, niñas de 11, 14, 15, 16 años. Algunas de ellas han llegado solas, traídas por una vecina, por una conocida, en fin, alguien que las encontró por ahí. Entonces, en este caso, nosotros damos parte parte al BID y también a la PRODEMEFA para que sepan que ya les estamos atendiendo y, bueno, para estar de la mano con el gobierno, atendiendo y, bueno, dándole seguimiento a estos casos, pero el gobierno como tutor. Afortunadamente, Patricia, has encontrado aliados en el camino. Ahora, podemos ya nadar con del CUPINES y apoyar a BIPAC. ¿Nos ponen el acuerdo que tuvieron? Ay, muchas gracias, y ahí vamos a eso. Obviamente, pues nosotros en una asociación sin sin mucho lucro necesitamos generar los fondos necesarios para solitar la capacidad, ¿no? Pagar desde la renta, bueno, todos los servicios, eso. Y, lamentablemente, este año nuestros eventos que hacemos de procuración de fondos, que siempre se llamó para 500 señoras y un torneo de vuelos y no pudieron ser llevados a cabo por el distanciamiento social. Tuvimos que cancelar, lo que estábamos bastante preocupados. Y, bueno, tenemos a un benefactor, el señor Rodrigo Constance Córdoba, que nos, viendo la problemática que teníamos acerca a nosotros y nos dice, ¿cómo ven si creamos un evento a beneficio de BIPAC para que ustedes reúnan los fondos que les permitan, bueno, salir adelante de esta crisis y, bueno, terminar el año, ¿no? Y, bueno, realmente estamos muy, muy agradecidas con él y con el grupo delvinos porque hemos hecho un evento padrísimo de 10 al 31 de agosto. Nada, bueno, es la interacción con los delvinos, porque tal vez es una cuestión de aprender de estos animalitos y todo, entonces la interacción con los delvinas que es la experiencia más completa en el programa PRIMAS por 299 pesos para todo lo que interrumpa y con esto sabes que tienes la oportunidad de tener al alcance por el 10% de su valor original, tienes al alcance esta hermosa actividad, pero al mismo tiempo estás ayudando a una casa hogar. Exactamente, Tony, ¿qué te parece? Sí, muy interesante, Sergio, déjame comentar los mensajes que nos han llegado de parte de Rafael García, muchísimas gracias, dice que es un buen programa que estamos haciendo de parte de Alex, hola amigos de Cancún Channel, qué buen directo. Ya sabe que Cancún Channel le lleva las mejores entrevistas para que usted esté informado con el proyecto de primera mano lo que surge, siempre estamos atentos para llevarle hasta la comodidad de su casa estas entrevistas sociales que ayudan, Patricia, ayudan a ser más humanos, ayudar a las personas vulnerables como en el caso de la fundación y todo lo que nos has explicado que sirve para seguir apoyando. El último mensaje, ¿cómo recaudan recursos? ¿Qué necesitan? ¿Qué convenios están haciendo con otras organizaciones? Platícanos para culminar nuestra entrevista, por favor. Gracias, Tony. Fíjate que nosotros estamos abiertos a conocer a todas las asociaciones de Cancún, del Estado, con algunas de ellas hemos ya establecido contacto para brindarnos ayuda mutua, ¿no? Justamente esta mañana te estaba comentando los puestos y al comedor de Dios a conocerlo y realmente pues también a dejarles unos proyectos para que cuando tengan chicas embarazadas que lleguen a comer allá no las canalicen y al mismo tiempo nosotros también algunas cuestiones que podamos ayudarles a ellos también lo vamos a hacer. Y es así como nos hemos manejado a través de seis años. Si tenemos algo que podemos compartir, lo compartimos, pero con muchísimo gusto porque todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos brindando de acuerdo a nuestras posibilidades la ayuda a los sectores más vulnerables, ¿no? Realmente pues ahorita las necesidades de la casa pues aparte como te digo de toda la parte económica de poder pagar la renta, los servicios, ¿no? El internet, la situación de una clase de computación por cierto con validez oficial. Aparte de todo esto pues es la ayuda directa para ellas, ¿no? En cuestión de pañalitos, toallitas húmedas, artículos de aseo personal para ellas y para los bebés. Entonces, a todo esto pues les invitamos quien nos guste colaborar con toda esta parte es más que bienvenido. Vamos a sacar un programa de apoyo también en donde puedan conocer la labor que hacemos día a día para los que quieran colaborar con una aportación mensual y bueno, esperar a que podamos hacer ya también después nuestros eventos, pero mientras tanto invitarlos a todo su auditorio, ¿verdad? A que puedan apoyarnos con este evento de beneficio que tenemos hasta el 31 de agosto la interacción, el programa Primax con Delfines en el grupo Delfinos con 5 hábitats por 299 pesos por persona. ¿Para todos? ¿Para que todos puedan apoyar? Es que es una maravilla a lo que está haciendo este Delfines porque está poniendo al alcance ¿verdad? De todos los Quintanorroeses de este programa y al mismo tiempo está pues brindando la ayuda a nosotros que es cuando necesitamos tanto de esta mano. Sin duda no, gran oportunidad para sentir a los Delfines junto a nosotros, junto a los seres humanos. Una gran oportunidad para los calcunenses que seguramente muchos, muchos aprovecharán este momento. Patricia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista y el Cancún Channel tiene las puertas abiertas, lo sabes Patricia. Gracias de corazón Sergio, gracias Tony, de veras siempre un placer verlos y muchas gracias por la confianza que nos han tenido desde hace casi 6 años. Sí, sí, está bien. Pues que sigan más años apoyando a la ciudadanía y en especial a las personas vulnerables que mucho lo necesitan. Muchísimas gracias por esta entrevista y usted que nos está viendo comparta este video, esta información que es muy importante que llegue a más personas Sergio para que se enteren y puedan apoyar y también contribuir por esta causa social de Bifat. Es correcto Tony. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Cuídense mucho, feliz martes para todos. Gracias Pati y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.